Se han conocido nuevas denuncias relacionadas con intimidaciones en contra de moradores del sector de La Carmelita en Buenaventura. El personero de la ciudad ya conoció el tema y ha manifestado que se requiere con urgencia que la autoridad haga más presencia en la zona. Alguna familia de residentes en el sector de La Carmelita han tenido que abandonar sus casas ante las intimidaciones por parte de grupos a margen de la ley que otra vez se están siembrando la zozobra en el lugar. Sí, es lastimoso que nuevamente ya tenemos denuncias por parte de personas de este sector donde se han visto amenazadas por grupos a margen de la ley, han denunciado ya familiares desaparecidos. Estamos en el proceso de fortalecer nuevamente con las autoridades competentes el plie de fuerza para que de una u otra manera cesen estas actividades allá. En octubre del año pasado, producto del conflicto entre las bandas criminales, un desplazamiento interurbano protagonizado por las familias de La Carmelita, sumidas en el miedo por el constante cruce de disparos y acciones cometidas por esos sujetos. Lo que se creía algo en el pasado está resurgiendo. Renueva y gana con la Cámara de Comercio de Buenaventura. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 31 de enero de 2013 y participa en la rifa de un espectacular televisor LED de 42 pulgadas. Deposita la copia de tu recibo de pago en las urnas ubicadas en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Sorteo viernes 1 de febrero de 2013. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de la región.